Siempre que la institución hace estas jornadas de la JUPA es porque para nosotros es la materia fundamental para el sistema universitario y para nuestra universidad. Cuando uno ve la movida que hay de chico te genera una expectativa muy importante, ¿no? Es decir, lo peor que nos podría pasar es que nosotros estuviéramos preocupados por el ingreso a nuestra universidad. Esto, para que todo esto suceda, hay un gran trabajo de la universidad, de las distintas facultades, de la Secretaría Académica, con esta finalidad, ¿no? Nosotros debemos tratar de preocuparnos de cuál es el ingreso en el ámbito de nuestra universidad. ¿Cuál es el mensaje desde el rectorado que le brindan a estos chicos y chicas que a lo mejor no tienen definido qué carrera estudiar y que no conocen ni la universidad, ni el campus, ni la dinámica por ahí que se tiene en los estudios superiores? Mirá, y uno se tendría que ir a la época que era estudiante. Primero, la elección de una carrera no siempre es certera. Es muy posible que alguno de los chicos pueda equivocarse, no gustarle la carrera. Lo importante que sería es que continuara educándose en el sistema de educación, buscando cuál sería aquello que le da cierta certidumbre a su futuro. Pero estoy convencido que alguien que entra al ámbito de la universidad, aún no terminando su carrera, tiene una formación distinta. Y eso es muy positivo para la persona misma. Lo otro es que esta universidad merece ser vivida. Es una universidad que tiene condiciones especiales, su campus, el vínculo personal permanente que se da en la universidad y me parece que eso es fundamental para estudiar.